¡Oigan, espérense! ¡Oigan, tope! ¡Taco! ¡Espera, no se van a ir! ¡No, tope! ¡Wow! ¡Oigan, tope! ¡Oigan, tope! ¡Quítanme los palos! ¡No, tope! ¡Ay, a la sangre! ¡Oigan, a la sangre! ¡Oigan, espérense, tapo, tapo! ¡No se echen agua! ¡Échense! ¡Oigan, no! ¡Aviéntanse con las manos! ¡Aviéntanse con las manos y en el centro! ¡No, déjenme los gogles! ¡Decídame los gogles! ¡Una, dos, tres! ¡Tíganme! ¡No puedo respirar! ¡No, se ven con los pelos! ¡Espérense! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No, espérense! ¡Ana, no respet... ¡Oh! ¡Ouuh! ¡Woooh! ¡Oigan! ¡No, espérense!